Muchas gracias, pues como anfitriona del reinado intermunicipal, Mara Costa, ante todos los lectores de Zona Cero, tengo 23 años de edad, soy contadora pública, actualmente me encuentro laborando en una entidad financiera, enamorada del carnaval, llevando la alegría de nuestro municipio, como nos caracterizamos todas las mujeres tomasinas, bellas, llevar todo lo que tenemos en nuestro corazón a cada rincón del Atlántico, y aquí estamos, haciéndole una invitación especial para este 23 de febrero a que estén con nosotros en nuestra gran batalla de flores, nuestro reinado intermunicipal, son todos bienvenidos, Santo Tomás tiene muchas sorpresas para ustedes, tiene los brazos abiertos para el corazón de todas las personas y los municipios circunvecinos que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, pues tenemos del 14 al 16 de febrero el Cirenato Infantil de la Cumbia, que se realizará en el municipio de Puerto Colombia, tendré el carnaval de los valores, que será con las reinas populares, que todas van a ser coronadas, con una banda que las identificará con los valores, amabilidad, etc. Pues también tenemos la fiesta Batalla de Flores, el día 23 de febrero del 2019. Invitamos a toda la niñez y a todas las personas a que se gocen estos carnavales, a que vayan a visitar a Santo Tomás, porque les comento que eso es una fiesta súper linda y que nadie se las puede perder. Bueno, invitamos a todos los atlanticenses, a partir de las 2 de la tarde saldrá la Gran Batalla de Flores, con carrozas, con parsas, más de 50 grupos folclóricos engañarán las calles de Santo Tomás. Y por primera vez nos vamos a estrenar una plaza de eventos en el municipio de Santo Tomás. Para todas las personas que también quieran visitarnos, tenemos transporte las 24 horas del día, para que tengan que ir y regresar a nuestro municipio o al lugar donde se encuentre. Entonces tenemos prioridades para los visitantes y las personas que quieran ser parte del carnaval de Santo Tomás. Espectacular, esta fiesta pinta buenísimo. Reina, coméntenos un poquito también a usted, ¿qué le gusta bailar? ¿Qué expresión folclórica se siente identificada? Amo la cumbia y pues este fin de semana del 14 al 16 de febrero vamos a estar participando en el municipio de Puerto Colombia para el sirenato de la cumbia. Santo Tomás merece ser sirena y vamos por la segunda corona. Vamos con toda porque Santo Tomás quiere demostrar que baila cumbia.